Amigos de Presente TV nos encontramos con Juan Cirujano Aguirre, yucateco, vienes por todo a esta función de aniversario aquí de Villahermosa y a tratar de derrotar al local, al huevo de Juan Pablo Lagarro Sánchez. Así es, buenas tardes, venimos con todo, entrenamos bastante duro allá en Yucatán y esperamos salir con el brazo en alto. ¿Esa pelea qué significa para ti? Sabemos que es una oportunidad de ir por un título, siempre es muy importante, ¿qué significa para ti? Pues así como lo acabas de mencionar, es una oportunidad y espero poder aprovecharla. ¿Cómo llegas, cómo fue tu preparación, cuántos días estuviste entrenando arduamente para este combate? Estuvimos entrenando alrededor de más de dos meses y haciendo sparring allá con Berchel, con Montero, alrededor de unos 30 rounds de sparring y bastante duro estuvo el entrenamiento. ¿Crees que puedes haber knockout? ¿Alguras un knockout? Ah, el knockout como saben todos solito llega, no se puede apresurar. Ok, puedo decirle un mensaje para la afición que mañana te va a ver, bueno el sábado te va a ver boxeando y tratando de alcanzar un título. Pues te espero que sea del agrado la pelea y los esperamos allá en el ring, ¿no? Amigos, regresamos al estudio.